Nosotros somos fans de casi todos los grupos que conocemos que colaboró o los que estuvo de forma muy intensiva, como yo la tengo, Estreolab. En mi MP3, si tengo diez grupos, ocho son grupos en los que él estuvo de alguna manera. Simplemente que lo que justo hace él es justo lo que nos mola a nosotros. La razón por la que vine aquí fue para ayudar a la banda a obtener lo mejor que pudieran fuera del estudio y usar el tiempo lo más eficientemente posible. Me sentí que entendí lo que habíamos hablado y que pudiera ayudar con eso y ayudarles a obtener lo mejor fuera del estudio. Para nosotros es algo como, somos artistazo de nivel comparado. Yo creo que eso es un poco como el Van Halen, pero es el sintetizador analogico. Mi trabajo no es que me encargar más de lo que quieren, realmente. Si les gustan, es genial. Si no, no, no importa. No puedes llegar demasiado a las cosas. Lo que me ha sorprendido de él es que busca, ante todo, que quede muy fresco. En plan, nos dijo, es mejor que no preparéis la canción antes de que yo llegue ni nada. Vamos a grabarla. Y él trabaja sobre eso, sobre lo que es la canción un poco más fresca y sin tocar demasiado. La gente recordó muchos takes porque hicieron errores. Y ahora, si hicieron errores, es mucho más fácil reparar. Creo que ellos hicieron una vez, cuando hablábamos, y yo dije, ok, tienes una canción ahora, tienes que entrar. Pero si no lo hicieron en esta canción, no va a pasar. Lo que no es cierto, pero eso es lo que me dijeron. Lo que tiene que ver el ritmo. Creo que el ritmo, creo que tiene una sonido, muy buena dirección, que tiene una buena fundación para todo. Es muy importante. Together, they have a really powerful and quite passionate approach. Their charm is sometimes in the chaos of what they do and the fact that it doesn't fit perfectly everywhere. The last couple of days, we've basically been recording the core of the track with the whole band and then overdubbing the vocals. We'll be right back. Eso es muy bueno. Vamos a hacer uno más, así que tenemos dos pasos. ¡Brillante! Nosotros hicimos lo que teníamos claro. Y luego ya en los overdubs y todo esto, pues él era el que veía más las posibilidades a posterior y en la mezcla de a dónde podía llegar. Igual probábamos alguna cosa con la voz y él decía, vale, esto me puede valer para después. Y los superadores y los extranjeros, cosas que querían que probaban, así que cuando se llega a la mezcla, hay mucha gente que puede elegir de la paleta. Puedes cambiar de una oscilatora, más que dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!